Regresando al planteamiento teórico de cómo se maneja una epidemia, hay tres objetivos principales, hay muchos objetivos, pero tres destacan respecto a la transmisión. El primero es, queremos que el momento epidémico se retrase. ¿Por qué queremos que se retrase? Porque en la mayoría de las circunstancias con una pandemia, los sistemas de salud en el mundo no están preparados para recibir algo que es, por definición, emergente, extraordinario. Entonces, queremos retrasarlo para que haya tiempo de hacer las reconversiones hospitalarias, la adquisición de insumos y equipos y se pueda satisfacer las necesidades de atención. Objetivo uno, que en lugar de que ocurra en esta fecha, ocurra en esta otra fecha. Y esta diferencia es una ganancia que se puede considerar un impacto positivo de las medidas de mitigación y en su momento también las de contención. Segundo objetivo importantísimo es que la altura de esta curva se reduzca, porque la altura lo que representa es la cantidad diaria de casos que se presentan en un día particular, en este caso el momento máximo. El interés es para todos los puntos de la curva. Aquí también quisiera tener una curva más pequeña y aquí y aquí y aquí y en cada punto de la curva. Pero se ve más claramente cuando hablamos de el punto más alto de la curva. En lugar de que sea este, es este. Y ese es el objetivo dos, reducir la carga de casos, la cantidad de personas enfermas en un mismo día.